Mediante una nueva resolución administrativa en la Gaceta Diario Oficial se conoció la cancelación de 17 organismos no gubernamentales internacionales de origen estadounidense, español, italiano, alemán, holandés y de Reino Unido, alegando incumplimiento de la ley que las rigen. La resolución asegura que los 17 organismos incumplieron con sus obligaciones conforme a las leyes 1115, ley 977 y su reglamento, así como la ley 1040 por no registrarse como agentes extranjeros, siendo sujetos obligados. Los organismos son Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, Casa del Tercer Mundo, originario de Alemania, Terra Nova, originario de Italia, Christian Aid, originario de Inglaterra, Farmacéuticos Mundi, originario de España, así como la Asociación Médicos del Mundo, Fundación El Sueño de la Campaña, Fundación SEMC, originarias de España. También Nueva Esperanzas, originario de Reino Unido, Empowerment International, originaria de Estados Unidos, Proyecto Minnesota León, Proyecto Chococente, originaria de Estados Unidos, así como Nicaragua Humanitaria and Development Foundation, originaria de Estados Unidos. También la Conservación de la Naturaleza, originaria de Estados Unidos, Waterright American y Seeds for Progress Foundation, originaria de Estados Unidos. También Hubgrad Nicaragua. Según la resolución, los organismos antes referidos han obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, al no reportar estados financieros conforme los periodos fiscales, con desgloses detallados, así como los ingresos, egresos, balanzas de comprobación, detalle de donaciones, juntas directivas del país de origen. Por lo tanto, de conformidad a lo establecido a la ley, resolvieron cancelar los registros y números perpetuos asignados a estos 17 organismos de otras nacionalidades. Los 17 organismos de otras nacionalidades, en términos de 72 horas, deberán entregar al MIGOV todos los documentos referidos a la liquidación de bienes y activos, así como libros contables. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.